Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra M y te doy la cordial bienvenida aquí a este canal. Hoy vamos a aprender cómo trabajar con nuestras ecuaciones, cómo podemos ingresar, modificar y mostrar en nuestras diapositivas estas ecuaciones. Lo podemos hacer de manera fácil y sencilla. Ok, vamos a ir sobre nuestra pestaña de insertar. Aquí en insertar, casi al final, se va a mostrar esta parte donde dice símbolos. En símbolos vamos a seleccionar nuestra ecuación. Hay que ver qué tipo de ecuación quieres seleccionar. Hay diferentes tipos de ecuaciones. Por ejemplo, vamos a seleccionar la del área del círculo. Ok, y bueno, ahí esperemos un momento. Ya se nos agregó, se nos había tardado un poquito, pero aquí ya está. Lo puedes hacer más grande, colocarla donde tú quieras. Ok, para poder modificarla, solo basta que des un clic ahí. O si deseas, por ejemplo, ir haciendo el procedimiento de esta ecuación, lo puedes hacer dándole en copiar. Y le das de igual manera en pegar, por aquí abajito. Y aquí, por ejemplo, el pi sería equivalente a 3.1416. Ok, vamos a darle un por. Supongamos que nuestro radio va a ser de 2. Ok, y así sucesivamente vamos a ir haciendo nuestras operaciones. También puedes insertar formas. Supongamos que puedes agregar una forma. Y con shift sostenido puedes agregar un círculo, el cual no se deforme. Y bueno, pues por ahí, por ejemplo, el radio, el diámetro sería esto. El radio nada más sería del centro para acá. Podemos insertar también, por ejemplo, hay una forma. Podemos insertar por aquí una línea. Y mira, aquí la línea ya te lo está mostrando. Hacia donde quiere que vayas de la parte del círculo. Puedes cambiar el contorno. Puedes ponerlo en amarillo para que sea más vistoso. Y como ves, en automático, ya PowerPoint nos determina el centro de nuestro círculo a la orilla. Ok, y bueno, pues esto viene siendo el diámetro, el cual sería de 2. Ok, podemos hacer esta numeración. Y bueno, vamos a darle de igual manera. En inicio vamos a copiar y pegar de nueva cuenta. Ok, podemos 2 por 2 serían 4. Y sería por ahí, vamos a ingresar un 4. Ahora multiplicaríamos esto por 4. Vamos a seleccionar nuestra calculadora. La verdad no soy muy buena con este tipo de operaciones tan largas en multiplicación. Entonces, le vamos a dar aquí en calculadora. Ya la tenemos por aquí. Y bueno, pues ahí ya la tenemos. Sería 3.1416 por 4. 4, en este caso, que es nuestro diámetro. Y le damos OK. Sería igual a 12.56. Ok, entonces vamos a darle aquí en copiar. 12.56 sería nuestra área. Ok. 12.56 sería nuestro resultado. Ok. Y bueno, podemos insertar ahí una forma. Ok. Para seleccionar que este es nuestro resultado. Y lo podemos hacer relleno en forma. Lo vamos a poner en amarillito. Y lo vamos a enviar atrás. Y listo. Ahí ya tenemos nuestra ecuación. Muy fácil. Aquí en PowerPoint. Y ahora pues vamos a presentarla. Y listo. Pues por ahí lo tenemos. A lo mejor lo dejé mal alineado. Pero tú ya en casa lo puedes alinear correctamente. Nuestras líneas guías te van a decir dónde colocar cada elemento. Ok. Ahí se está mostrando. Ahí está. Y listo. Bueno, pues por ahí ya tenemos cómo trabajar con una ecuación. Cómo modificarla y presentarla. Y bueno, pues mi nombre es Alejandra M. Espero que te haya gustado este tutorial. Nos vemos en otro más. Chau, chau.